Si, el caco de piña Puedo darle a seguir todo el copado de pinta a los ojos Oye, el caco de piña es una cosa fea tambien Caco de piña 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 En el callejón 2, 3 A este es uno De Long Island, wow En el callejón El peña Se controla Es que me lloré Una pampara, madre ¡Está ahí! ¡Desparen! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Hace here! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fusión! 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 Adonante, fire atad. Adonante, no vayas a poner nada en la caja. No vayas a saber donde salimos. ¡Aa! 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 ¡Sentada! ¡Solid copy! ¡Tiger 4! ¡The enemy es capturado! ¡Coppy! ¡UAV is onstate. No se necesitan los apitrotes, no se necesitan los libros ¿Cómo se divide la bomba cuando uno la tira? Es que, ¿cómo sigue? Eh, eh, él extrae ¿Pero qué? ¿Él extrae allí? No, no, la bomba esa, ¿sabes que se divide? ¿Cómo se divide? ¿Cómo se anda aquí a un lado, aquí en el otro y aquí en el otro? El, 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 el 3, el 3 El, el 3 No están en el primero Y vos miralo arriba, en verdad Toma tele, callejón Chorando Estoy en B, estoy en B, estoy en B Estoy en B, estoy en B Estoy en B, coño, en bola Estoy en otra, Jimbo Viene uno, muerto Otro, otro, muerto Pa' Charlie, voy pa' Charlie Chavo, ahí estoy en B, estoy obligado, no me quedan más Hay que coger dos bombas, dos, dos banderillas Matarle a la B Si hubieran son dos, la B y la C O la B, o la A Otro Tanto en A En A A la B, están cociendo a la B Cuantos tiros, ni 6 de Auricul, no Me devolví, no Atrás, atrás de ustedes, atrás de ustedes Tengo más Más, digamos Tengo más 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 No, UAB, está en la área Tengo más Me mataste ni un perro Tienes aquí para Tengo un bombardeo Tengo un bombardeo Hostile care package in the area Friendly stealth bomber entering the AO Enemy bomb drone in the area Switching that No bombardeo Bombardeo, 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 bombardeo No way 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 Nadal No way You're in control You're in control Deben ver, deben ver, deben ver, deben ver, esta es muy llena Esta cogida Atrás, 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 viene atrás, viene ahí atrás Esta vela es la más importante Un Vitor, es un Vitor que hay arriba Tuve que no se bulle el Vitor, Jimbo Eh? Tuve que no se bulle el Vitor No, no, está perfecto ahí, loco Yo estoy solo aquí en la En la, en la, en la B Viene a 3,000, viene a 3,000 y viene todo En A, en A, en A, está planteado en A1 Viene a la B, la B, vienes a la C, a ver lo importante, loco A ver lo importante, loco Eh? El Vitor da, se tomó No, no 크� Gardín no 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 oh reloading Mami va a matarte, ¿qué? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya, si yo, que yo te dijo que iba a bailar Es lo que yo hice ¡No, no, no, no! ¿Qué tal de hablar de? Se ha quedado bien, bien, ¡en alfa! Vamos que le dice, ok, dáselo, que a Washer, por el momento va a decir Washer ¿Por qué fingimos loco? Dablo, me llevé 31 líder Deja de jugar, final, se está jodiendo con el ataque El culo, vamos a echar a los granos Ahora sí